La fiesta de los toros, la llamada fiesta nacional, resulta que nos tiene a los españoles divididos, como no, en dos bandos, los incondicionales defensores y los acérrimos detractores. Pero sin entrar en esta polémica, lo que nosotros queremos esta noche es conocer un poco más a fondo lo que es esta misteriosa manifestación de una antiquísima cultura. Para esto contamos con unos invitados que participan esta noche en nuestra tertulia. Con Juan Belmonte, es periodista, crítico taurino y redactor de Canal Sur. Manuel Delgado, es profesor de etnología religiosa de la Universidad de Barcelona y es autor de un libro sobre este tema que lleva por título La muerte de un dios. Y contamos con Ortega Cano, una gran figura del toreo, que en octubre del año pasado se cumplieron los 15 años desde su alternativa. Sí, efectivamente. Y Victoria Sanjurjo, es astróloga, licenciada en filosofía y letras y experta en simbolismo. Pues Ortega Cano, se siente de verdad un matador de toros cuando está en el ruedo. Entonces, sientes que es como un oficiante, como un sacerdote que está oficiando un ritual que tiene mucha importancia, digamos, que representa muchas cosas para mucha gente, para los que le están viendo incluso, no solo para él que está ante el toro. Sí, sí, bueno, yo pienso que la fiesta de los toros, no solamente en el momento de la corrida, de la duración de la misma, sino desde las primeras horas del día, el torero vive un ritual. Y creo que esta fiesta y este espectáculo es tan apasionante porque es misterioso, no hay ningún guión escrito. Entonces, aunque el torero, dentro de su forma de sentir el toreo y su interpretación, su sentimiento, tiene que tener una técnica y una preparación y una dedicación. Pero como sale un toro que sale ahí con un guión que no sabes cómo va a ser, pues creo que eso es lo que levanta las pasiones. Conjunto de cosas. En principio, yo creo que, bueno, no solamente ya el hecho de ver más o menos una faena artística o más o menos bella, sino que de alguna manera el aficionado se identifica con aquella persona que está haciendo algo que de alguna manera le gustaría hacerlo a él, pienso yo. De alguna manera es erótico porque su forma, su indumentaria de vestir, pues es erótica no solamente para el sexo femenino, sino también para el masculino. O sea, puede levantar pasiones. O sea, de hecho, incluso que el torero reúne un poco los dos partes, lo femenino y lo masculino. Sí, yo no me imagino a un torero vestido con esa ropa para mí tan respetable y tan maravillosa y vestido de esa manera y, bueno, pues con unos andares ahí un poco ordinarios. Yo recuerdo concretamente de las muchas cosas importantes que he visto y que he participado. Una tarde en Madrid, pues en un mano a mano, Julio Robles y yo, en un tercio de quites, pues esplendoroso, en un toro que le hicimos seis quites distintos, pues la gente ya no quería ver más, ya no querían ver más. Decían que ya, que aquello ya se habían dado por satisfecho y que aquello era histórico y memorable, ¿no? Para toda su vida. O sea, quiere decirse que aquí no van exclusivamente a, hombre, si es posible, a ver triunfar al torero y ya verlo ya, pues con los trofeos, pero que a veces el buen aficionado, pues con un muletazo, con una tanda de muletazos de verónicas, sí, sí, con eso ya se considera satisfecho. De esta forma, a lo que decía José, que el buen aficionado, es que eso hay que distinguirlo también, ¿no? De la masa o del público en general, que es el que habitualmente llena la plaza en mayoría al buen aficionado. Y entonces al buen aficionado habitualmente no le gusta que lo cataloguen dentro de lo que es la masa, ¿no? Entonces posiblemente sea el buen aficionado el que valora esos momentos mínimos y se da por satisfecho y se va tranquilo. Estamos viviendo un momento, pese a quien le pese, ¿no? Yo respeto mucho todos los puntos de vista y además creo que es bueno que haya oposición, ¿no? Como en la política. Si a todo el mundo le gustaron los toros sería monótono esto, ¿no? Tiene que haber gente que no le guste y lo respeto. Pero creo que estamos viviendo un momento en la fiesta de los toros de autenticidad. Tanto en el toro que sale, sale un toro muy hecho, un toro muy auténtico, tanto en la forma de torear de los toreros, lógicamente se irá perfeccionando con el tiempo, pues todavía más, ¿no? Y en el público. En el público está viendo un público a toros, un público afortunadamente joven ya, ya no se ve esa media de público de toros de 40 años en adelante que se veían hace 15 años. Se está viendo una gente joven y una gente joven preocupada en aprender y en saber. Mientras hay un toro en el campo y no se sepa el guión de ese toro, lo que va a hacer ese toro, fíjate, transportándolo al tema de los toreros, hay toreros que no tienen ningún cartel ni ninguna opción de número de contratos y entonces, por eso es tan misterioso esto, porque de un día para otro es capaz de acaparar la atención de todo el mundo. Por eso te digo, porque existe un toro y no se puede poner uno de acuerdo con él. Muy bien. Sino que él es el que pone las cosas en su sitio. No os quiero dejar con la palabra en la boca, pero es que ya no tenemos más tiempo.